touch continuamos con la programación del 7 y traigo un nuevo touch hoy es un día energético un día de color un día este muy vivaz porque vuelve esta colección te veo teca que es de diseñadoras mendocinas acordate que te dije que te veo teca significa colección de cómics es impresionante lo que hacen en el sublimado este destacando las viñetas de los cómics de los años entre los 40 y los 60 y cómo este trabajan los colores de esa época son impresionantes ya está lista a jelen veamos esta colección que es imperdible te veo teca ahí va mirá lo que son los diseños bueno esto no sé si se acuerdan que este son los top crop si lo que estás viendo la parte de arriba el topsito y cada uno de los sublimados cuentan historias son todos originales el maquillaje hecho por lucía de amelie capacitación y el calzado impresionante de vía victoria zapatos es increíble está acá le llamamos calza puso este como más te guste pero el real es impresionante también como está sublimada no con este brillo iridescente con estas estas perlitas este o tachitas metálicas muchas gracias allí vamos ahora fíjate mucho más relajado más urbano es decir este vestido por ejemplo en este caso lo estás usando con zapatillas esto que tiene te veo teca que trabaja perfectamente los colores de la época no la retro moda el sport chic el pop art divino los diseños es muy pero muy bueno me encantó muchas gracias flor y vamos ahora con mail en que mail en se vino a todo es decir lo bueno de la marca vos fíjate como los looks lo puedes usar para diferentes momentos del día mucho más relajado en este caso me parece que se va a ir a petra mail en spuri es decir con él con esta ropa me encantó el top crop este me gusta mucho es impresionante voy a decir sublimado pues si llego a decir estampado la dueña la marca vicky me va a matar pero este los shorts altos y fíjate vos con ese ese triangulito que viene cavadito este sutilmente que también le da una historia pin up también este un poco de los años de 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 retro moda tenía que salir yo bueno mientras continuamos con este la colección de tv o teca te cuento que a veces vos decís que son todas malas noticias pero por suerte mcdonald te trae una buena sí ahora podés descargar la app y disfrutar el sabor de hoy por supuesto y hasta una buena en mcdonald's todos los días bueno te veo teca vamos adelante se vienen las mallas fíjate vos lo que son las combinaciones que es bueno que está ese ese blanco y negro y ahí fíjate ese negro súper vintage porque no es un negro intenso fuerte como los colores de ahora esto contrarresta todo lo que es la onda neón no porque justamente están este trabajando sobre un concepto de sport chic y una retro moda no que también le llaman retro rock diferentes modelos como veíamos recién y las mallas que realmente tienen una mención aparte me encantan las mallas enterizas que es furor en el mundo las mallas enterizas muchas gracias yami y vamos ahora con luján guau qué linda maya buenísima además es impresionante como en talla como calza fíjate vos es las bandanas ahí lo estamos viendo que va perfectamente en combinación con el estampado que tiene es este traje de baño impresionante me encantó te veo teca se presentaba de esta manera lo vamos a tener también en la hermandad bueno así pasaba entonces toda esta colección un beso grande a vicky tenti una de sus dueñas y este te cuento que mendoza está viviendo la sequía más importante de la historia por eso hoy más que nunca por nuestro presente y por el futuro de nuestros hijos tenés que cuidar el agua si cuidemos el agua y si observas derroche hay que denunciarlo lo puedes hacer a través de la app al 148 o los teléfonos que figuran aquí en pantalla hasta cuidemos el agua te veo mañana con un nuevo nos vemos adiós 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 adiós